2 mujeres contra 2 hombres a ver quien puede mas 2 mujeres contra 2 hombres 2 mujeres contra 2 mujeres vete a jugar conmigo vete a jugar conmigo vete 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 la señora vete 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 Ahí está, güey. ¡Cayó! 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 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Eh! ¡Si son hombres, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que no, güey! ¡No mames! ¡No pongas la lengua! ¡No pongas la lengua! ¡No pongas la lengua! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡No pongas la lengua! ¡No pongas la lengua! ¡No pongas la pierna, güey! ¡Qué vergüenza, carnal! ¡No pongas, güey! ¡Son hombres contra mujeres! ¡El vato ya mira cinco y diez vatos! ¡Fantan! ¡Señ制.. ¡Sorfonos! ¡Apí� it all! ¡No pongas la lengua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígale! 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 ¡Ya no tiene! ¡Otra otra! ¡No mames! 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 ¡Ay, cabello! ¡Ay, cabello! ¡Está mal acomodado! ¡No, no, no! ¿Se acomodan? ¡Así! ¡Así se acomodan! Déjala, déjala. Déjala, déjala. ¡Adiós! ¡Fallace, compa! ¡Fallace! ¡Ay, mero! ¡Dingado! ¡Ay, mero, güey! ¡No la vas a tirar, güey! ¡No sirve! ¡Oh! 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 ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Ah! Una vieja, te pese a gocero! ¡Mamaron! ¡Mamaron! ¡Ah! ¡Sí, tenés poco más, güey! ¡Ah! ¡Oh, güey! ¡Ah! ¡Uh! ¡Woo! ¡Ahi, gracias, güey! ¡Ah! ¡Oh, güey! ¡Eh, güey! Dejadme a su madre, poichadelo Bueno, mira, me arroje Esta soy chacol, buen No lo puedo Ayer se quita el ojo, pendejo ¡Es que es mal! Voy ya caminando ¡Wooo! No, no... ¡Encho! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dale cinco! ¡Dale cinco! ¡Y cinco! ¡No, no! ¡Dentro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias! ¡La guerra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está eficaz, amiga! ¡Apumbre! 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 ¡Cógeteo! ¡Cógeteo!